Hola mis amigos de YouTube, en esta ocasión ha tocado hacer video en español acerca de lo que es el sobrepeso. 39% de la población mundial de 18 años o más sufren de sobrepeso y el 13% son obesos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Para los que siguen mi canal de YouTube ya se habrán dado cuenta que hice un video en inglés acerca de lo que es el sobrepeso y doy una recomendación para combatirlo. En esta ocasión quiero hablar acerca del mismo tema pero tengo otro tip para ti aparte del video en inglés que lo puedes buscar Lose Weight. En esta ocasión quiero hablarte acerca del consumo del azúcar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el consumo excesivo de azúcar trae sobrepeso. Por ende esta recomienda solamente consumir 25 gramos de azúcar en un día que vienen siendo 6 cucharadas de azúcar. Sé que en estos tiempos es bastante difícil reducir el consumo del azúcar porque casi todos los productos industrializados que nosotros consumimos llevan azúcar pero en mi experiencia personal algo que me funcionó fue reducir lo lo que son las gaseosas o sodas. También reducir lo que son los refrescos que llevan azúcar. Tomar más agua y como dije en el video en inglés el vinagre de sidra de manzana es bastante bueno. Para comenzar a reducir el consumo de azúcar te dejaré solamente con este tip por el momento porque es más fácil y es una solución como más adaptable a tu estilo de vida si empiezas por pequeños pasos. El único tip que te voy a dar en este video es deja de consumir gaseosas o sodas, refrescos que lleven mucha azúcar. Es más fácil y sostenible hacer esto por pasos y esto personalmente es lo que a mí me ha ayudado a ver un cambio en mi físico. Porque como trabajo en un restaurante es muy fácil para mí tomar soda cada 5 minutos, cada 10 minutos y estaba ganando mucho peso por esa razón. Y eso sin mencionar la comida que he estado consumiendo en el restaurante que lleva demasiado azúcar. Pero es más fácil ir por pasos pequeños, ir por ciertos puntos específicos. En este momento te dejo este tip de dejar las bebidas endulzantes. Cámbialo por una botella de agua o inclusive puedes llegar hasta tomar lo que es ese tal salve water, algo así se llama, pero que tiene como el sabor a una bebida, un refresco, pero no tiene calorías, entre comillas. Pero es un poco más saludable que tomarte una gaseosa o un refresco con demasiada azúcar en él. También puedes optar por hacer tus propios refrescos y no echarle endulzante, simplemente que el endulzante sea la fruta que has puesto en el refresco. Conclusión, deja de tomar bebidas endulzantes. Ese es el primer paso. Y segundo paso, te recomiendo que chequees mi video en inglés, Lose Weight. Ahí te doy otra técnica para empezar a quemar grasa. Es un antioxidante natural muy bueno, que de hecho tengo que hacer algún video en español, probablemente en esta semana. Primero Dios. Pero por lo pronto te dejo con este tip, espero que te haya ayudado. Hazlo, toma el reto y deja abajo en el comentario cuando fue que empezaste con este reto y en un par de semanas déjame saber cómo te está yendo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor no dudes en comentarme, que voy a estar muy agradecido de tu comentario, de tu opinión. También si quieres que hable de algún tema, por favor déjalo ahí, yo haré una investigación y subiré un video acerca de ello. Ya sea en inglés o en español, estés en pendientes. Y si, todavía les debo las rutinas de entrenamiento que prometí en el video anterior dejar. Pero por lo pronto, por favor sigue estos consejos, te aseguro que no vas a arrepentirte, que te sentirás mejor. Así es que déjame saber cómo te está yendo y no olvides, mente positiva y sonríe siempre. Te miro en el próximo video. Hasta luego. No olvides comentar, darle like y compartirlo con tus amigos. Vamos a ver.